Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hacer un vídeo descriptivo en el que voy a explicar los productos que más venta tienen normalmente en España. Bien, voy a hacer un regalo a un amigo y le voy a mandar varios tres, dos, tres unidades de cada uno de los productos para que los pueda conocer. Este señor tiene varios comercios y me ha dicho, quiero probar los productos, entonces como tiene varios comercios y tiene varios puntos de venta en los cuales puede vender los productos, considero que es una persona a la cual merece la pena que le dé unas muestras. Normalmente no damos muestras nunca, porque si damos muestras nos arriesgamos a que las personas los dejen en un cajón o no los utilicen. Me ha pasado al principio, este caso es diferente es una persona que al tener varios comercios y ha puesto bastante interés. Bueno, le voy a meter en esta caja y le voy a enviar diferentes productos. Entonces, para no explicarles todos por teléfono a este señor, le voy a mandar este vídeo para que pueda ver qué producto es cada uno de ellos. Tenemos este producto la espirina cereal, que está compuesto de 30 gramos de trigo integral con aroma de vainilla, también tiene espirulina, que es un nutriente que tiene muchas vitaminas, muchos minerales es un saciante y a la vez es un alimento que desintoxica pero también es muy bueno para adelgazar, porque te quita el hambre te regula la tiroides a través de la espirulina que tiene mucho yodo orgánico. Entonces esto es una cena o un desayuno ayuda a adelgazar. Bien vamos a mandar dos sobrecitos a esta persona. Aquí tenemos un producto que quizás no sea uno de los demás ventas porque no se conoce, pero es un producto muy importante. Es el si café. El si café es un producto que sirve para hacer en máquina de cafetera de goteo, sin filtro. Es decir, eso es que le pones un filtro, luego echas el café molido y va goteando y te saca un litro o litro y medio. Bueno, en este caso no necesita filtro, dentro está en un como una especie de tejido como de tela lo que es el café molido junto con el ganoderma. Entonces usted puede hacer un litro o litro y medio de café con ganoderma con cada uno de estos sobres. Ahora tenemos el cocochi. Bueno, el cocochi es algo verdaderamente espectacular. Es el super cacao con ganoderma, pero dentro de lo que son los ganodermas es la parte de la raíz del ganoderma, el micelio que se llama. Es muy bueno para oxigenar el cerebro, el micelio, porque tiene mucho germanio orgánico. Este producto es espectacular para niños, adolescentes en época de estudio, les aumenta la energía, no tiene prácticamente azúcar, tiene muy poquito, aunque sea azúcar integral, azúcar de caña, no como el colacao, que bueno, tiene un 60% o el squick de azúcar, mire la composición. Hay uno de mis vídeos en el cual hago una comparativa de este producto. Espectacular para los niños y para personas mayores y para personas que hacen deporte. Muy energético. Aparte de los antioxidantes que tiene el cacao, obviamente orgánico. Voy a mandar tres sobres. Bien. Si mocha. El si mocha es café con chocolate y ganoderma. Es decir, aquellas personas que les gusta el chocolate y el café, combinado junto chocolate con café y con ganoderma. Recordemos que el ganoderma es uno de los hongos con mayores propiedades del mundo para desintoxicar, regenerar, etcétera, etcétera. Ponga usted en internet qué es el ganoderma en google y descubrirá lo que es. El linchy coffee tres en uno. Este café es un café con leche vegetal. No tiene leche de vaca. Ya ven cómo pone aquí tres en uno. Sí. Vale. Esto es café con leche y ganoderma. ¿Por qué se llama tres en uno? Porque tiene tres componentes que son el café, la leche y el ganoderma. Tiene un poquito de azúcar de caña integral. El si mocha también tiene un poco de azúcar integral. Y luego tenemos aquí otro producto estrella. Este sí que es un producto estrella de los que les hemos enseñado los productos estrellas. Aquí son el cocochi, el chocolate, el café con leche, el macavita. El macavita, como verán, pone macavita café. Tiene maca, que es un tubérculo del Perú, que tiene unas propiedades muy buenas para, por ejemplo, absorber el calcio. Es muy bueno para regular el sistema hormonal en las mujeres, en la menopausia, posmenopausia. El maca se utiliza en el Perú hace muchísimos años. Incluso los aztecas lo utilizaban. Es un tubérculo, pero no es como una patata. Ponga usted maca del Perú, maca andina y verá lo que es. Esto tiene maca, ganoderma y ginseng coreano. Lo que hace que sea muy bueno para personas que necesitan cansadas, que necesitan más energía, para mujeres en el periodo de pre, post, menopausia. Es muy bueno, porque les da mucha energía. Es un producto muy bueno y tiene mucha aceptación. Bien. Luego tenemos otro producto estrella. Este es el superestrella. Todo el mundo consume café. Este es café negro. Café, como es café, pero soluble. Pero aquí hay una cosa muy importante. Aunque es el más pequeño de todos, fíjense la diferencia de tamaño. El sobre es más pequeñito, es el que más cantidad tiene por dosis. Aquí hay 4,5 gramos de café soluble. Equivale a 3 cafés. Cualquier sobre de café soluble, es café, bonca, cualquiera de usted que de los que conozca, por ahí, 1,5 gramos equivale a un café negro, un café solo. Aquí hay 4,5. Equivale a 3. No eche de golpe una tacita y leche agua caliente o leche de vaca si quiera, aunque yo no lo recomiendo. Y se puede hacer usted un café extremadamente potente. Si lo normal es que se haga 3 tazas de café normales o un tazón grande, si le gusta mucho el café fuerte. ¿Verdad? Este es el café Black Coffee o Lintzy Coffee, que es el café negro. Bien. Bueno, y el café que faltaba era el café con córdices. Bueno, el café con córdices es otro producto súper estrella. ¿Por qué? Porque el córdices es un producto extremadamente costoso, porque, bueno, es muy costoso, vale incluso más que el oro del gramo, prácticamente. Es un hongo que normalmente proviene del tíbet, es un hongo que tiene propiedades, es un tónico para el sistema hormonal del hombre, es un tónico para el sistema sexual, entonces es un café que mejora mucho y ayuda mucho, es un café muy, muy bueno para todo el tema sexual. Bueno, vamos a ver. Pues sí. Y luego también es muy bueno para el tema del pulmón. El córdice se utilizaba incluso en las olimpiadas para aumentar el rendimiento en los deportistas, porque aumenta la asimilación de oxígeno a través del pulmón. Bien. Todos estos productos les voy a enseñar en qué formatos vienen. ¿Dónde está la caja? Bien. Esta es la caja que le voy a mandar y también le voy a mandar a este señor un catálogo actualizado de todos los productos, pero recordemos que hay algunos de estos productos que no están. Aquí vienen los formatos de tono de los productos, pero para que vean en el vídeo les voy a enseñar. El café negro, que es un sobre pequeñito, viene en este formato con 20 sobres de 4,5 gramos, ¿sí? Bien. Luego, el Macavita viene en una caja de cartón, que vienen también 20 sobres, el chocolate, que es el cocochi, 20 sobres de chocolate, el café con córdices también 20 sobres, ¿sí? El 3 en 1 también viene en este formato. Y ahora la espirulina cereal sí que viene con 30 sobres, ¿sí? Aquí hay 30 desayunos o 30 cenas. Espirulina cereal. Bueno, y esto sería un poquito los productos estrella, ¿verdad? Si, sin más me despido. Y nada, aquí tienen los productos más importantes desde mi punto de vista. También podemos mandar, yo le voy a mandar este catálogo, que es más sencillo, que explica un poquito cada uno de los productos también, ¿sí? Estos están en Madrid, porque puede pedirlos a Madrid y están. Estos catálogos no los da la compañía, estos se pagan, no me acuerdo, son 4 euros cada uno. Bueno, no me acuerdo. Mírenlo en la tarifa de precios. Su catálogo, pues, que está muy bien, tiene una presentación muy buena. Sin más me despido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y si no estás consumiendo estos productos y quieres consumirlos, aquí abajo tendrás mi correo electrónico y mi WhatsApp. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos.